Bueno, estamos con Coichi Aparicio, hermano de Pedro Coy Aparicio, jugador de Alianza Lima, para hacerle algunas preguntas sobre su hermano. ¿Qué tal te llevas con tu hermano Coy? Bien, bien, todo como hermano nos llevamos bien. Aparte de lo que somos hermanos, tenemos como una gran amistad, como si fuéramos amigos. Con mis otros hermanos igual y para qué, somos muy unidos los dos. ¿Cómo es Coy en la casa? Describirlo es un poco difícil porque es demasiado divertido estar con él. Bueno, ahora que tiene otra vida se preocupa un poquito de otras cosas, no para mucho en la casa, pero el estar con él siempre es reírse y es algo bonito estar con él y de la familia. ¿Una anécdota divertida que recuerdes? Con él tengo muchas, tengo muchas, pero la que yo más recuerdo es que en la piscina, en una piscina que bueno, nos quedamos hasta tarde y bueno, al día siguiente todos enfermos, ¿no? ¿Sus nombres tienen algún significado especial? Sí, el de Coy es el fiel a los padres. El mío es como el primero de todos, o sea, debió ser al revés prácticamente, ¿no? Primero Koichi para Coy y Coy más o menos para mí, porque yo soy el último, pero al final termina así. ¿Anhela llegar a la primera profesional como tu hermano? Sí, claro. Tengo las ansias de jugar, ya no veo las horas para estar ahí arriba con él. He entrenado ya, tengo varios entrenamientos con él ahí en primera, pero espero jugar algún día con él y con la camiseta de Alianza. ¿Cómo se viven los clásicos su Alianza en casa cuando juega Koy? Nerviosismo, pero a la vez seguridad, porque sabemos que Coy es Alianziste Corazón, sabemos que todas mis familias es Alianziste Corazón y que él va a dejar la piel porque Alianza gane, o sea, por ese lado no hay problema, pero siempre hay un poco de nerviosismo. Pero siempre tratamos de darle la mayor confianza y tratamos de distraerlo, que durante la semana no piense sobre eso. ¿Vas seguido a la cancha a verlo? Yo sí, todos los partidos. Todos los partidos que son en Lima hoy. Ahora último en Callao, que jugó en la reserva después de tiempo de lesionado, lo fui a ver. Y no tanto solo por ese motivo, sino porque también somos Alianzistas y bueno, siempre donde ha jugado siempre lo hemos ido a ver. Bueno, muchas gracias Koyichi. Gracias a ti.